A mí siempre me ha gustado aprender y estudiar. Siempre he sido algo autodidacta, pero también buscando esas oportunidades de aprendizaje que un MBA y un curso de especialización te pueden dar. Me hubiera encantado dejar de trabajar un par de años para estudiar un MBA full time, idealmente seguramente en una escuela afuera, pero bueno, por cuestiones de que uno va tomando un proyecto tras otro proyecto interesante en el trabajo, entonces no se dio esa oportunidad. Vamos a hacer este break, entonces decidí por hacer una MBA parcial y lo hice en Centrum, que era la Escuela de Negocios de la Universidad Católica en un formato ejecutivo, que si bien cierto no era intensivo en tiempo, sí me ofrecía la oportunidad de tener acceso a profesores de primer nivel, a unos compañeros a uno también, y también la oportunidad de tener cursos en algunas universidades de afuera. Me pareció que era una opción interesante, la tomé, la verdad que también súper contento con la opción fue en el año 2008, 2009, y experiencias que hasta ahora me quedan, solamente con los profesores, sino también con mis compañeros, con mi promoción, que hasta ahora nos vemos y seguramente ahí tenemos una relación de networking, compañerismo interesante. Claro, y en esa época tú todavía estabas en Procter. Yo todavía estaba en Procter, sí. ¿Y cómo fue ese tema de manejo de tiempo justamente? Porque, como dices, no tenías el espacio para tomarte uno. Mira, afortunadamente, como te comento, era un formato que no era intensivo en tiempos, era un formato ejecutivo que te requería cinco días seguidos al mes, pero solamente una vez al mes. Entonces eran cinco días de full dedicación y después, cuando tenías ciertas asignaciones, ciertos proyectos, ciertas tareas, pero ya no regresabas hasta, sino dentro de un mes. Yo creo que ese formato te permite manejar tus tiempos de manera un poco más balanceada. Igual, claro, o sea, desde que tú entras a un proyecto, a un MBA exigente como este, o sea, sí tienes que estar consciente de que vas a tener ciertas exigencias de tiempo, de dedicación adicional, de que vas a tener cierta disciplina. Tu familia te tiene que acompañar en esto también. Entonces, por ese lado, afortunadamente, las cosas siguieron bien. Así que también una súper buena experiencia. Claro. ¿Y cómo fue este pase o este cambio hacia Motorola? Porque una constante que he visto ahora que conversamos es que creo que siempre te han buscado para cambiarte de empresa, ¿no? Pero no ha sido tanto que tú lo hayas buscado. Sí, de hecho, si bien es cierto, han sido cambios que uno podría decir hoy, son cambios relativamente rápidos en un corto tiempo, que en los últimos seis años, esta es la cuarta empresa en la que estoy, siempre ha tratado de cerrar un ciclo completo de negocio, ¿no? Y eso, o cerrar la asignación en un ciclo completo, ¿no? Ese fue el caso de Sony, fue el caso de Ripley, fue el caso de, y fue el caso de Sencosud, ¿no? Yo estuve algo más de un año en Sencosud, pero sí en ese tiempo logramos hacer cosas interesantes, formando un equipo relativamente nuevo, tomando algunas variables de negocio que podrían estar mejor y dándole la vuelta a estas de acá. Así que creo que fue un buen timing para pasar a Motorola y aparte era una posición que cumplía todos los requisitos que uno como profesional va buscando para esa etapa de su carrera, ¿no? Entonces, hay que ir de la mano, pues, con los cambios tecnológicos y procurar que el portafolio que uno maneja no se quede atrás, sino más bien esté siempre a la vanguardia. O sea, yo creo que ese es un rato que tenemos en Motorola y que tienen todos los jugadores de rubro de tecnología. Cumplir las exigencias de los canales, ¿no? Ya sea el retail en su momento, ahora canales más relacionados con las telecomunicaciones, son canales que te exigen mucho, entonces tienes que estar ahí, muy atento, muy despierto para, finalmente son tus clientes, tienes que dar el servicio que te exigen. Y tal vez empezar un terreno que no había pisado antes, que es de ser un embajador de la marca o llevar las buenas nuevas que tiene este portafolio a algunos foros más empresariales para fortalecer algunos lazos de negocio con business partners, en unos foros más educativos, tal vez, o laborales para conectar con el mercado laboral, para atraer un poco de talento, seguramente en plataformas digitales también, de cómo llevamos los beneficios de esos extraordinarios productos que tenemos acá en el portafolio celulares de Motorola, ¿no? Ok, y cuéntame, bueno, leímos que practicas surf, ¿cómo? Siempre me interesa saber cómo manejan los tiempos los gentes generales, porque de hecho son bastante limitados y ajustados, ¿cómo haces para organizarte? Bueno, efectivamente, yo creo que hay épocas y épocas, ¿no? Pero uno tiene que, por ejemplo, ahorita, ahorita yo estoy en una situación de todavía terminando un proceso de inducción en Motorola, porque terminas, porque empiezas a conocer a los equipos, a los procesos, a los clientes. Entonces, digamos, estoy harto dedicado a este proceso de inducción, pero espero, conforme pasen las semanas, liberar un poco de tiempo para encontrar esos tiempos para los hobbies que uno tiene, ¿no? Que en mi caso es la tabla, así que la practico de toda la vida, y toda vez que encuentro un tiempo, trato por lo menos ir uno o dos veces a la semana, ¿no? Relativamente, generalmente, los fines de semana, ¿no? Claro, y por curiosidad, ¿cómo así arrancó este hobby? Bueno, como te comenté, yo soy chiclayano, y en Chiclayo yo vivía en una playa que se llama Pimentel, entonces mi casa quedaba al frente de la playa, entonces yo regresaba al colegio, dejaba el mochilo, cogía mi tabla, cogía la tabla y te iba a hacer, ¿no? Entonces, así yo he crecido y he vivido, y es un hobby que te queda para toda la vida, ¿no? Qué buena. Y bueno, y de hecho te sirve ahora como una, para relajarte un poco también, ¿no? Sí, seguro que sí. No puedes estar todo el día metido, o sea... Seguro que sí. Sí, no es un hobby, es un deporte lindo porque tiene, no solamente tiene la parte física, sino también es un deporte que te permite estar en contacto con la naturaleza y también con amigos, pues, que a veces te los encuentras solamente cuando vas a correr tabla, ¿no? Y cuéntame, un poco siempre me gusta preguntar, mirando hacia atrás, ¿cuál fue el principal logro que en tu carrera hasta ahora has podido obtener? No, no, mira, no te comentaría algún logro en particular, pero siempre he tratado de que, de más allá de entregar los resultados que uno como gerente comercial, como gerente de ventas, como gerente de marketing, tiene que entregar el presupuesto anual mensual, mensual dejar algo distinto, ¿no? Ya sea un equipo fortalecido, un nuevo proceso comercial o alguna nueva capacidad en general, ¿no? Entonces, te diría que mis logros van relacionados con eso, ¿no? Y le entregar los resultados que a veces llegan, a veces no necesariamente llegan en fondo y forma, pero siempre dejar algo, algún cambio de fondo que permita hacer del cargo de la empresa más sostenible en el futuro. Claro, lograr un cambio estructural más allá del resultado. Es correcto. Ok, ¿y cuál es un consejo que te han dado, que te ha ayudado en tu crecimiento profesional? Mira, yo he tenido la suerte de tener por lo menos una docena de jefes, todos extraordinarios, de todos. Me acuerdo, desde el supervisor o el gerente de ventas que haya podido tener en una primera asignación en P&G o algún director de Procter o de Sony o algún CEO de algún retail ahora último. Pero de todos he tratado de tomar lo bueno y los mejores consejos, ¿no? Entonces, creo que ahora soy una combinación de lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, obviamente hay cosas que uno siempre trata de tomar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, son varios los consejos los que he tomado. Dime uno de que te acuerdes que este, no sé, este me pareció curioso, me pareció resaltante, me pareció interesante. Mira, más que un consejo, siempre me acuerdo, muy joven, haber metido la pata de manera, no escandalosa, pero sí de manera seria, ¿no? Ya, esas metidas de pata que normalmente no se perdonan, ¿no? Ya. Pero mi jefe tuvo la grandeza de perdonarla, ¿no? Ya. Entonces, este, tampoco es que era algo tan, algo tan, ¿cuántos millones de fueron? Algo tan grave, ¿no? Pero sí fue una oportunidad de aprendizaje por un lado. Ok. O sea, son del tipo de, o sea, cuando uno es joven en su carrera, o sea, su metida de pata no generan, o sea, no quiebran una compañía, ¿no? Pero dentro de las responsabilidades uno piensa que se cayó, que se cayó el mundo, ¿no? Pero sí él tuvo la dialguía de, este, no dejarlo pasar, pero sino de decir, mira, estas cosas suceden, tomemos, este, el aprendizaje, ¿no? Ya. Y más que un consejo fue un aprendizaje. Ok. Que yo tomé en ese momento y que me ha acompañado en las distintas experiencias de jefe que tuve a partir de ese momento. Ok. Y a tratar de, no de ser tolerante, sino de poner en contexto alguna omisión o algún error que algún colaborador haya podido tener y aprovechar siempre la oportunidad para tomar el aprendizaje, ¿no? Bueno, claro, aprovechar la oportunidad para tomar el aprendizaje, incluso en los errores, aunque sean graves, en tu caso, ¿no? Así es, estimado Bruno. Está bien. Dale, José, mira, esto, gracias por tu tiempo y gracias a todos por escuchar. No, gracias a ti y cuando quieras acá estamos.